Hola a todos y bienvenidos a una nueva partida de Starcraft 2. Esta vez tenemos a IMMVP apareciendo como el Terran Rojo en la parte inferior de la Factoría de Antiga, mientras que en la parte izquierda tenemos a Netsickness. Como sabéis, esto es la Factoría de Antiga. Bueno, quizá no lo sepáis, pero aquí tenemos una expansión natural, aquí tenemos una segunda muy fácil de defender, en el centro tenemos un oro y como siempre una torre shell laga. Esto es uno de los mapas nuevos de la tercera temporada y un dato curioso es esta entrada trasera por la cual se pueden colar segadores y bueno, entre los jugadores tenemos a IMMVP, que si no me equivoco es el campeón de la MLG Anaheim, es un jugador coreano. Y también comentar que este fin de semana se dará lugar en Carolina del Norte, la MLG Rally creo que se llama. La MLG es una competición nacional de Estados Unidos de videojuegos en la que la competición precisamente de Starcraft ha ganado muchísima popularidad, la del Halo solía ser la que más tenía, pero visto que el Starcraft tiene un montón de seguidores y que muchísima gente ve los streamings de esta competición, pues bueno, de cada vez se da lugar más de estos eventos. Y ahora tenemos aquí una pequeña sonda que parece que está dando vueltas alrededor del barracón, intentando destruir este VCE que está aquí construyendo. Y os preguntaréis, ¿por qué hace esto? Porque mientras más vueltas de IMMV, mientras este VCE que le está persiguiendo desesperadamente no le dé ningún golpecito, sus escudos como veis aquí abajo se van regenerando poquito a poco y ahora ya está completamente listo como para intentar acabar con este VCE que corre rápidamente a la línea de minerales. Pues quizá caiga este VCE, quizá consiga darle el golpe definitivo, aquí lo hemos visto. Y nada extraño tenemos por aquí, solo comentar que IMMV ganó el MLG de Anaheim, es una competición bastante importante y eso lo coloca como uno de los mejores jugadores del mundo, sobre todo al derrotar a MMA, que fue el aprendiz de Bochers, de Team Slayers. Todo lo que digo quizá suene a chino, pero intentaos acostumbrar porque este Culebron tiene muy buena pinta, sobre todo si sabes de qué se habla. Y por aquí tenemos dos Marines solitarios cubriendo esta expansión rápida para que ninguna de las ondas o de lo que quiera hacer Netsigness pueda descubrir esta expansión como mínimo en los primeros minutos de juego. Y tenemos Marines sin parar, esto es una One Rats Fast Spant y supongo que irá seguido de dos barracones más, aquí los vemos. Mientras que en la parte de Netsigness tenemos aquí dos Gates y no parece que se vaya a expandir por ahora, puesto que no está ahorrando muchos recursos. Es más, tiene dos Gates además con Crono y quiere hacer un ataque temprano, parece ser, mientras este VCE se dirige directamente hacia su muerte porque este acechador no le dejará escapar. Parece que le falta un golpe para escapar, pero ahora salen los dos acechadores de refuerzo y no creo que este VCE consiga nada. Y va a robar un par de minerales. Esto es una cosa que he estado viendo en las últimas... Que me he dado cuenta de por qué recogían los minerales y es que si tú envías tu VCE y vuelves con un mineral como mínimo has recogido algo del camino y rentabilizas un poquito el scout. Y ahora vemos esta sonda que está entrando y será rápidamente destruida. Pero si este búnker no acaba tendrá muchos problemas en MVP como para dealiar con estos tres acechadores que con un poco de micro ya vemos que están destruyendo a todos los marines. Ahora los VCE atacan por detrás y nos persiguen, intentan rodear a estos acechadores, pero parece que el refuerzo de los marines llega. Parece que el jugador Protossal ha sufrido una baja, pero estos dos acechadores recuperarán los escudos en los próximos segundos. Y como este búnker ya ha acabado, pues el jugador Terran debería estar a salvo, pero no tanto porque tiene aquí un pilón. Ahora recibe el refuerzo de dos centinelas más las dos que se le suman, son una fuerza bastante grande. Estos de estas centinelas podrían evitar la reparación de este búnker colocando campos de fuerza. Y en la producción tenemos dos gates más. Parece que esto ya casi es all in porque con una expansión ya desde hace tanto tiempo por parte de YM, MVP y seguida por esto, es una 4-gate más robótica. Y no sé si podrá seguir la agresión. Este es un ataque que tiene que tener éxito. Este Prisma se puede usar para invocar unidades dentro de la base. Y aquí ya tenemos bastantes centinelas que ahora cortan perfectamente las unidades del jugador YM, MVP y las destruyen por completo porque estos marines sin escudo son muy débiles. Parece que YM, MVP intenta resistir ganando esta ventaja económica poquito a poco cuando pasa el tiempo. Y parece que Netsignes carga estos 4 centinelas dentro de la base Terran y hará mucho daño. Bloquean la rampa evitando que el jugador Terran pueda entrar en su propia base. Ahora empieza a destruir estos barracones. Los marines salen, envía también los VCs. Pero este Prisma se coloca de tal manera que puede invocar a los fanáticos que están destruyendo todo lo que se encuentran. Estos VCs están cayendo uno a uno. Y Dios, vaya jugada que se acaba de marcar evitando que los marines entren en su propia base destruyendo todos los refuerzos que salen de estos barracones. Estos acechadores están acabando rápidamente con todos los marines que ahora intentan, intentan, pero no lo consiguen entrar en su base. Porque estos centinelas están bloqueando cada 2x3 esta base, solo dejando los marines aquí muy apretados que no pueden hacer casi nada. Ahora y MMVP se encuentra obligado a enviar estos VCs, pero los envía a una muerte fija. Porque este es el corredor de la muerte y no pueden pasar. Y al otro lado tienen a 3 acechadores y 4 centinelas que se los cargan uno a uno. Y aquí vemos el GG coreano. Vaya jugada, he estado buscando sobre esta estrategia y parece ser, mirad, que aún invocaba más refuerzos. Y parece ser que es sobre todo efectiva contra Zerk, aunque como vemos aquí contra Terran también parece bastante efectiva si la sabes llevar a cabo. Y vaya partida, aún no me creo que haya visto esto. Pero bueno, es una partida que ya pensaba traeros hace un par de días, pero el micro no ha ido del todo bien. Así que si va bien, seguiré así. Si no, compraré otro nuevo y ya sabéis, gracias por verme y hasta la próxima.